Bienvenidos en primera fila, Carlos Garita le da la bienvenida como cada jueves a nuestra hora de estreno a partir de las 6 de la tarde a través del Facebook de 506CRTV o en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través del sitio 506CR.TV. Venimos con las recomendaciones para este fin de semana, en el cine dos recomendaciones, la película Un Amigo Abominable para toda la familia y también la película Recuerdos, Amores y Fideos. Y si quieres quedarte en casa a disfrutar de Netflix pues llega la cuarta temporada de Vis a Vis, esta serie española y también de El Político que es una película estadounidense. Así que, ¿qué tal? Se damos inicio con esto que es En Primera Fila. Nuestra primera recomendación, Un Amigo Abominable. Un espectacular viaje de 4.800 kilómetros desde las calles de Shanghái hasta los impresionantes paisajes nevados del Himalaya. Cuando un travieso grupo de amigos se encuentren con un joven yeti, se embarcarán en una búsqueda épica para reunir a esta criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra. Película de animación de aventura y fantasía que dirigen Gene Coulton y el debutante Todd Wilmerquette, participado en el departamento de animación de filmes como Los Crubs of Home. El reparto de voces de la versión original cuenta con la actriz Claude Bennet en el papel de Gene. Con una duración de una hora con 32 minutos del género de animación, aventura y comedia del país de los Estados Unidos, usted puede disfrutar la película, Un Amigo Abominable. Tengo idea de dónde vienes. ¡Tónico rojo! ¿Escapó? ¡Quiero a mí! Nuestra segunda recomendación es la película Recuerdos, Amores y Fideos. Masata es chef de ramen en Takasaki, Japón. Un día su vida dará un vuelco cuando su padre muera repentinamente. Aunque no mantenía una estrecha relación con él, se encuentra con una maleta y un cuaderno rojo repletos de las memorias de la familia, que su madre le dejó cuando tan solo tenía 10 años. Siguiendo sus instintos, Masata viajará a Singapur, con la esperanza de reconstruir la historia de su vida y su familia. Allí conocerá a Miki, una bloguera de comida japonesa y madre soltera, que le ayudará a localizar a su tío materno, Adwin, que le acercará un poco más a sus orígenes, junto con su abuela, Madame Li. El joven chef se irá recomponiendo poco a poco a través de su pasión por la cocina y la tradición familiar. Eric Nock dirige este filme que protagonizan Takumi Saito, Janet Aung y Beatrice Chen. Del género de drama, desde los países de Japón, Singapur y Francia, con una duración de una hora con 30 minutos. Usted puede disfrutar recuerdos, amores y videos. Pues en el mes de agosto se estrenó la tercera temporada de Vis a Vis, pues aquí rapidito nomás en septiembre ya llega la cuarta temporada. Recuerden que Vis a Vis es una producción de Globo Media para Antena 3, que pretende acercar la ficción cancelaria en expansión en otros países al público español. La serie se centra en Macarena, una joven que entra como interna en una prisión de mujeres tras ser acusada de malversación y fraude fiscal. Macarena es una mujer buena que tras enamorarse de su jefe se presta a manipular cuentas y malversar dinero de su empresa, pues en esta cuarta temporada las reclusas de Cruz del Norte tienen que enfrentarse a una amenaza muy grande. Sulema y Saray son encontradas por la policía y vuelven a la prisión después de haber estado unos meses en República Dominicana. Altagracia también regresa a la prisión, pero como una reclusa más. La situación de Saray se complica, ya que nace su hija Estrella. El padre de la niña Sandoval es el nuevo director del centro penitenciario con el fin de establecer de nuevo el orden. Además Rizos sigue apenada por la muerte de Nerea a mano de Mercedes. Más tarde Macarena regresa a la cárcel, lo que crea el caos en Cruz del Norte. Nuestra segunda recomendación de Netflix, El Político. Es una comedia protagonizada por el actor Ben Plante, quien interpreta a un hombre rico, procedente de Santa Bárbara, con fuertes aspiraciones políticas. Se trata de una ficción con temporadas autoconclusivas que basan sus argumentos en una carrera política distinta cada vez. Shut up, ma'am. I'm not going to take your bullshit tonight, okay? What did you say on the tape? She said butt munch. She called an obviously gay reporter butt munch. She said 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 butt munch.